Y toda la vida dedicada Del amor que está en la nueva música de la tierra Un mucho frío para todos ustedes Y escuchen la letra Oigan mis contextos entre ustedes, gracias Y escuchen la letra Porque como amor es consuelo Un día me hace bien Y ahora quiero que se escuche, chingona El grito de todas las tóxicas de la noche Eso Él dice que Quiere un amor ¿Ya? 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 Amén. 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 Amén.